verás de fatal voy a esperar a ver si lo puedo engrandecer desactiva la música de fondo porque ha sido comprado en un sitio web de audios por lo que está protegida por el de contenido y puede suponer una pérdida de monetización también quiero agradecer de corazón por tomarse el tiempo de crear contenidos sobre el juego es una gran ayuda para dar a conocer el juego que bonito es pero no lo puedo hacer en grande espera aquí se ve cuando he hecho yo no se oye ay es muy coque amigo que o que bueno si lo voy a exponer a como quieras y esto que debe ser que lo puedes grabar o qué estás grabando ay que mono te ponen anuncio y todo que cuco es por favor pero se me hace como que así no como de chill a ver puedes jugar sola si no mereces entre contigo que mono de hojito vale pulmoncito gracias por pasarte que vaya bien alguien se debería poner pantalla completa al intro sorry no pasa nada a veces sí pero a veces no funciona y es como bueno vete a la mierda ay mira la grave yard vale aquí te dicen que para moverte el ratón izquierdo se puede hacer zoom con el del médico la ruedita para señalizar el puntero para el h es para una pista perfecto mira todas sabes todas las abejitas que hay aquí me gusta mucho este tipo de juegos pero a veces te lo dibujan de una manera te las esconden más bien de una manera que dices dónde está la última que me queda o a lo mejor me quedan tres mira ves esta estaba mal hecha vale estaba escondida y solo se veían las alitas mira ves la cabecita y ya está amigo que también es panalera que trabajo que tiene el tío eh de haber hecho este pedazo de bujo tan grande y esconder un montón de abejitas ah vale 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 mira 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 uuuh guau guau que pedazo de zoom que tiene esto iremos intercalando jueguecitos hoy supongo hasta que me de con el con el con el yo quiero ir a hacer misiones para subir el paso y al final paso sabes me lío con la casa me lío con otras cosas y al final paso y el juego aquí al se me está descargando eh ya te avisaré cuando tenga también podría ir al devauer mira mira me queda una a saber dónde está esta una a mírala ah ah un minuto 16 no está mal y esto esto que quiere decir ah vale esto es para ver la imagen el dibujo en sí es bonito es como lo que no sé como ah vale mira aquí vale vale nos vamos aquí tiene ah estas son las dificultades se ha quedado pillado se ha quedado pillado me parece eh o va súper lento o se me ha quedado pillado no estoy mirando el directo porque creo que no se ve bien o sea que se ralentiza verdad o no es cosa mía o no mira el chico solitario un dragón guau que dibujo guau aquí es más difícil porque mira todos los detalles que tiene no sé dale un poco yo le estoy dando eh no sé si es que se ha perdido la imagen o que va lento o es el delay no sé a ver a ver a ver a ver a ver va un poco lento a veces según le da a ver la conexión a ver a ver la conexión Si no, ah, me pone conexión inestable Cuando hace esto Es Twitch, tío Que me está dando por culo otra vez Depende de con qué juegos Es que da mucha rabia cuando hace esto Con juegos interesantes, ¿sabes? Por eso hay algunos que no puedo transmitir Como el Halo Que le tengo muchas ganas Pero Pero me extraña que este También me presente este problema hueso O también es por Yo qué sé Como está habiendo Muchísimo viento A lo mejor también Las líneas se están afectando Qué sé yo Voy a ver cómo está la descarga ¿Ves? Me pone inestable Pero bueno Creo que ese juego Ahora me pone excelente Vale, el Maurice Ya lo tengo descargado Voy a hacerle Un repasito a esto Y voy a poner el Maurice Que tengo ganas de saber cómo es ese juego Va Un dibujo muy bonito Pero Hay como gatitos aquí Me recuerda Me recuerda al tijero A este sepado Tijero Y voy a poner el Mauricio Tijero Gracias. 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 Pero sí, tal vez podría ser eso. Vale, hay un montón de abejas que se me escapan. O sea, me quedan 22 creo. Me ha dicho que por aquí. Ah, mira, claro, aquí. Qué bonito es este dibujo Hay uno que también Son con gatitos Me pirra Ese juego me pirra También es un buen ejercicio Para tu mente Y para que Estés atento a los detalles Porque A ver Hostia, me ha hecho por aquí Pero yo no veo ninguna ¿En serio? ¿Qué tiene que ser por aquí abajo? ¿Puede ser? Mira, aquí hay una Me fascinan estos dibujos tan bonitos ¿Puede ser? Mira el dragoncito aquí Qué bonito Ah, vale ¿Qué tiene aquí? Hostia Tensina ¿Verdad? Tensina 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 Amén. 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 Están puestas a mala leche algunas. Va, que me falta. Es que si no puedo así. A veces. Por aquí. Aquí, mírala. Ah, que además tenemos que encontrar panales. Cosas, sí. En serio. Ah, mira. Un panal. Ah, esto era un panal. ¿En serio? Una sombrilleta y todo. Qué rico. Y además tiene logros. Me gustan mucho los juegos con logros. Siete minutos. Casi ocho. No me extraña. Y si jugamos sin pistas más. Que vamos a tardar. Pero bueno. Es muy bonito y muy relajante. En fin. Vamos a probar el juego de... ¿Esto qué es? Más uno. ¿Esto es para desbloquearlo? ¿O para qué? O sea, para poder borrar el avance. ¿Dónde? No entiendo, eh. Ah, vale. Ya decía yo que era difícil. Claro. Hemos estado probando la parte difícil. La parte fácil. La parte media es hasta aquí. Claro, claro, claro. O sea, pues me mola un montón. Me mola mucho. Es muy tranquilo. Y este quiero ver. ¡Guau! Doscientos cuatro. Ni más ni menos. Doscientos. Yo he dicho que iba a probar el juego de ficha. Sin embargo, acabo de entrar. Por curiosa, eh. Hasta luego, 10. Nada demasiado. Paso. La parte científica está delyear. Ya semana, suelta. Putra casa queda 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 queda. La parte en cadacción pareja recibe la parte quarela. ¿60ровa? Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dame un min y entro contigo. Vale, un momento que estoy... Acabando con esto. Vamos a ver... 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 Gracias. Vale, ya estoy aquí. Perdón, gracias. Entonces, venga. Ay, yo os he dejado un fundido negro. En vez de dejaros a gatillo.